Vamos a hablar de pobreza, porque la pobreza existe, existe en el conurbano y en distintos distritos del conurbano. Hay gente que vive sin agua y sin gas. Nacho Girón, buenas noches. Buenas noches Luis, exactamente. Y esa justamente es la realidad terrible donde nos metemos esta semana. Fuimos a dos barrios en el conurbano, uno es el barrio Los Pinos en Escobar y el otro es el barrio Barrufaldi en San Miguel. El primero, Los Pinos no tiene gas, es gente que vive completamente a garrafa. Si no consigue la garrafa, que lo va a contar la misma gente, la garrafa social no la consigue, tiene que gastar por lo menos 25 pesos o 35 pesos cada dos semanas para tener gas. En el otro barrio, en el de San Miguel, la situación que encontramos realmente no lo podíamos creer. ¿Por qué? ¿Por qué Nacho? Hay una sola canilla comunitaria para todo el barrio para que la gente consiga agua. ¿Un barrio de cuánta gente? Un barrio que tiene aproximadamente 10 manzanas. Serán 180 familias. Hay una frase de Susana Biau, en Clarín que está muy bien, que dice que los muertos de Ledesma son la contracara de Tecnópolis. Los muertos de Ledesma son la contracara de Tecnópolis. Lo que está contando él también es la contracara de Tecnópolis. ¿Por qué? Porque hay dos argentinas, una argentina que está en Tecnópolis, que está bien que esté, y hay otra argentina que es esta, la que no tiene agua, la que tiene subsidio, la que tiene... En Ledesma la gente, los desocupados ganan 225 pesos por mes, 225 pesos. Esa es la contracara de la Argentina moderna. Ahora, estas dos argentinas suceden a la vez. Hay quienes ven nada más que una, hay quienes ven nada más que la otra. Nuestra obligación como periodistas es mostrar las dos. Si yo muestro solo una, es cierto que estoy haciendo propaganda. Hay que mostrar las dos, hay que mostrar todo. Por eso le mostramos este informe. Sin gas y sin agua. ¿Ustedes tienen gas? No. Acá no lo conocemos directamente. ¿Cuándo fue la última vez que compraste una garrafa? Ya hace más de 15 días. ¿Me quedé acompañada? Y para darse la duda, vamos y averiguamos. Sí, vamos a ir a comprar. Primer almacén, vamos a ver si conseguimos garrafa. ¿Tiene gas? ¿Gas? ¿Es verdad que en semejante barrio haya una sola canilla? Hay una sola canilla, sí. Está alejada. Los veo haciendo la cola. ¿Para qué es exactamente? Para el agua. Para el agua. Para el agua. Para el agua. En la cocina hay millones de personas que no cuentan con los servicios más básicos. En este barrio de Escobar, por ejemplo, que se llama Los Pinos, los vecinos no tienen ni gas ni luz. ¿Ustedes tienen gas? No. En este momento no hay gas. ¿Es usted que no tiene gas o ninguno tiene gas? Ninguno. ¿Vos tampoco tenés gas? No. No lo conocemos directamente. Hay gente que todavía cocina en leña porque eso es una locura tener un... Primeramente conoce la garrafa. Después del gas, a veces no entra, mirá, cómo está la carga. A veces no entra el gas, no entra el camión. Como ves, algunas casas están de material, la mayoría es casas precarias y el frío se padece a muerte. Además de la leña, ¿todos viven a garrafa? Sí. ¿Y cuánto sale comprar la garrafa? Mirá, depende, 35, 40. ¿40 pesos? ¿Y cuánto tiempo te dura? Nada, 15 días. ¿Vos dónde vivís? ¿Dónde vivís? ¿Tenés garrafa en este momento? Sí, tengo. ¿Cuánto te queda de garrafa? No sé, la mitad o menos de la mitad. ¿Me mostrás dónde la tenés? Sí. A ver, esta es tu casa. Esta es mi casa. ¿Y dónde tenés la garrafa? Acá. A ver. Acá está la garrafa. Es pesadísimo, ¿esto lo tienen que traer de 25 cuadras? Sí, sí. ¿Cuánto te salió esa garrafa? 35 pesos. ¿Y no es la garrafa social que es más barata? Supuestamente la presidenta dice que está a 16 pesos, 18 pesos, pero la realidad no es. ¿Dicen 16 pesos? Exactamente. ¿Vos alguna vez conseguiste una garrafa a 16 pesos? Justo acá en el barrio está el hombre que reparte las garrafas. ¿Cómo es venir por esta zona? ¿Se puede venir tranquilo? Los días de lluvia no se puede entrar. O sea que la gente no solo vive sin conexión de gas, sino que también está aislada. A ver, acá tenemos un vecino. Perdóname, ¿cómo andas? Vení. Aquí. ¿Ves pasar este tipo de camiones habitualmente? No, estuvimos un mes y medio sin gas. ¿Un mes y medio? Un mes y medio sin gas cada vez que no traba el camión. ¿Has ido a la municipalidad a quejarte de todos los problemas que tiene el barrio? Sí, fuimos. Fuimos con un grupo de gente a reclamar por el barrio. ¿Y el intendente nunca te recibió? No, les dijo que no, que el intendente del barrio este nunca iba a bajar. ¿Vos tenés el teléfono para que lo podamos llamar nosotros? Sí, tengo la radio de... Quisiera saber si hay algún plan del gobierno para poder mejorar la infraestructura. Sí, nosotros estamos con el barrio trabajando. En una reunión con los vecinos... Mentira. Trabajando no está trabajando nada. Los vecinos dicen que este lugar está olvidado. Para el intendente, ¿esto es así? ¿No va a venir nunca? No, bueno, bajo ningún punto de vista el intendente se olvida las cosas. ¿Podemos asumir justamente la voluntad de que venga el intendente aquí? No hay solución. No hay solución. No hay solución, yo lo podría comprometirle por busca del intendente. De todas formas, no le estoy pidiendo algo muy difícil. Es el intendente de este municipio y este lugar, aunque ustedes no lo quieran reconocer, forma parte del municipio. Por lo tanto, no debería ser algo tan difícil que venga el intendente a recorrer su zona y a escuchar las necesidades de la gente. ¿Hay alguna manera realmente de que usted se pueda comunicar con el intendente y pueda asumir el compromiso de venir aquí a conocer a esta gente que está prácticamente olvidada? Yo no comparto su idea, señor, su teoría de que están olvidados. Él dice que no están olvidados, yo no. ¿Cuánto hace? De acá no viene nadie. ¿Vos tenés fe de que venga? No. Y podemos decir que el intendente no conoce este pedazo de su municipio. No, con los propios ojos no lo conoce. ¿Cuándo fue la última vez que compraste una garrafa? Ya hace más de 15 días. Ahora justamente se me terminó el gas. Tengo que ir a comprar. ¿15 días y ya se te acabó? Sí, si me querés acompañar y para darte la duda, vamos y averiguamos. Sí, vamos a ir a comprar. Primero almacén, vamos a ver si conseguimos garrafa. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tiene gas? ¿Gas? No, no. ¿Cómo? ¿No tienen nada? Garrafa nada. No, no, no tenemos. Nos vamos del primer lugar de venta. No hemos conseguido. Parada uno, nada. Hola. Hola. Este es el último almacén del barrio. Si no, me tenemos que ir al terminal después para darme. Estamos buscando garrafas. Sí, sin gas. Sí, es. Esta. ¿Sin gas? No, ya no es el de Total Gas. ¿Cómo es el Total Gas? Yo trabajo con el de Total Gas. Porque el de Total Gas no me recibe la garrafa de YPF. Saliste de tu casa sin gas y ¿cómo volvés? Te vuelvo sin gas. ¿Estás acostumbrado a esto? Sí, ya estoy cansado también. Bueno, me voy. Bueno, vaya amigo. Antes que se me haga la noche. Sí. Chao. Bueno, así se va el vecino. Cuatro lugares recorrimos para buscar una garrafa. Simplemente una garrafa y no pudo conseguir. Ahora llegamos al barrio Barrufaldi, un lugar en San Miguel donde los vecinos directamente viven sin agua. ¿Cómo se vive en este barrio? Sin agua. Estamos privados de todo. ¿Sin agua? Privados de agua, privados de luz, privados de basura, privados de todo. Como ustedes ven hay un montón de criaturas y el agua es la necesidad de gusto. ¿Usted recuerda tener agua en algún momento de sus 30 años de historia aquí? Nunca. Hay que buscar agua a tres cuadras. Es una canilla, una canilla comunitaria. No. Y acá, solamente acá, del otro barrio también es lo mismo. Bien, ¿todos ustedes van a buscar agua a una canilla comunitaria? ¿Dónde vivís vos? Acá. Vamos, a ver, vamos. Vamos a mi casa. ¿Esta es tu casa? Esa es el agua que nosotros usamos para la cocina. Ah, mirá. ¿Directamente adentro de un bidón? Sí, traigo de la agua. ¿Y no te queda mucha? No. ¿Tampoco es mucho lo que tiene el bidón? ¿Cuántos litros tiene esto? Veinte. ¿Y vos con veinte litros qué cosas tenés que hacer? Cocino, el desayuno, la merienda, todo, ¿viste? Para el baño tengo, lo estábamos lavando hoy. Esperá, ¿y el agua sale de ese mismo bidón para el baño? No, ese para el baño. Yo traigo agua para... Para el baño, agua particular para el baño. A ver, ¿dónde está? A ver, permiso. En este se lo cargó el agua para el baño. Acá, en este. Sí. Esta es el agua para el baño, para tirar el baño. Ahora, ese inodoro que veo ahí, obviamente está clavado en la tierra y nada más. Sí. No hay ninguna conexión de nada. No, 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 no. Ningún tubo. Acá estamos con... Gabriel. El... Gabriel, el aguatero del barrio. ¿Cuántos viajes haces por día? Seis, siete viajes hacemos por día. ¿Y es verdad que en semejante barrio, porque la verdad que es grande... Sí, es grande. ...haya una sola canilla? Hay una sola canilla, sí. Está alejada de este barrio. ¿En qué van ustedes a buscar el agua? En el carrito, vamos. Bueno, los acompaño a ver dónde está la canilla del barrio. Vamos. ¿Dónde está exactamente la canilla de la que sacan agua? Dos cuadras, acá dos cuadras. Tenemos que hacer dos cuadras y ahí está la canilla. Tienen que esperar, tienen que dejar el carrito acostado. Tienen que dejar el carrito acostado y esperar que saquen los demás para poder cargar nosotros. Ah, ¿a veces ya hasta ahora hay cola? Sí, a veces ya hasta ahora hay cola. ¿Ves que llegamos tarde, parece, no? Sí, ahora tenemos que... Porque mirá, hay dos carros acá con cuatro o cinco bidones cada uno, más la gente. Más la gente. Ahora tenemos que esperar que carguen todo eso. A ver, vamos a hablar con la gente, a ver. Los veo haciendo la cola. ¿Para qué es exactamente? Para el agua. Para el agua. Para el agua. Acá está la famosa canilla del barrio. La famosa canilla del barrio. Mirá lo que es esta. Tampoco tiene una presión increíble, ¿no? No, aquí en el verano no sale acá. ¿Sabes? Tenemos que ir hasta el destacamento, que es más lejos, casi a la ruta tenemos que ir. Seis, siete, ocho, nueve, más dos carros, que tienen más o menos cuatro o cinco bidones cada uno. La última persona en la cola va a tardar por lo menos hora y media, dos horas en cargarse un bidón. Este es el último bidón que tenés que transportar. ¿Cuántos de estos bidones pide por día? Pide eso, yo lleno más o menos diez. ¿Por día? Sí, por día. ¿Por qué cuántos son ustedes? Acá en mi casa somos nueve. Bueno, acá entonces le dejamos... Tres bidones. Los tres que pidió. Y vos ahora volvés al mismo lugar de la canilla y seguís trabajando. Volvés a seguir trayendo bidones. Mientras el carro se prepara para seguir buscando bidones, nosotros dejamos este barrio ubicado a menos de una hora en la capital federal y donde todos los vecinos viven gracias a una sola canilla. Mientras miramos juntos el informe, Jorge le preguntaba a qué distancia había un country de ahí, ¿no, Nacho? ¿A qué distancia un country? Bueno, está este barrio, el primero que veíamos, el de Escobar, está rodeado de dos countries. Y para entrar a este barrio tuvimos que pasar por el, justamente, el camino privado por el cual se accede a un country. ¿Por qué es tan así, Serial? O sea, que no hay una calle pública por la cual vos podés ir a ese barrio. Hay una calle alternativa que en el momento donde nosotros fuimos, como había llovido, no se podía... Qué locura, ¿no? Qué locura, qué locura. No, lo que yo le preguntaba a lo de los countries, porque lo que me preguntaba, realmente, no sé si es así o no, si los problemas de infraestructura no estarán dados por eso, porque hay demasiado consumo de agua y luz de un lugar y eso le quita agua y luz al otro. Bueno, eh... Podría pasar. Y claro que sí. Ahora, el asunto es que el intendente lo quiere dejar al barrio Laguna de Dios. Esa es la sospecha, lo que dicen los vecinos. Esa es la sospecha exactamente de los vecinos desde la municipalidad de Escobar, que es el lugar de donde estamos hablando, nos han comunicado que se están ocupando de este tema, nos han hecho llegar algunas palabras y, sobre todo, quieren trabajar primero en la normalización dominial, porque dicen justamente que la gente no tiene los papeles. Una vez que se haga esto, van a regularizar la situación del agua, del gas, están haciendo una planta potabilizadora, esto es lo que nos han llegado a informar. De todas maneras, esto no quita que en Argentina haya, según estimaciones privadas, 8 millones de habitantes sin agua y cerca de 12 millones sin gas. ¿8 millones de habitantes sin agua? ¿Y cuántos sin gas? Y 12 millones sin gas. Esta es una estimación de un estudio de CPEC y también hay información al respecto del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.